Hola, muy buenas tardes, soy el usuario MaxiBlog de YouTube. En este vídeo les voy a enseñar a usar su DVD grabador para grabar la consola. Por ejemplo, podrán hacer vídeos como este. El DVD es una buena alternativa a las capturadoras y si tienen uno no tendrán que gastarse más dinero. Además, vamos a hacer un gameplay del Super Nintendo Scope 6. Esta fenomenal máquina. Y necesito la teletubo para poder usar el Super Scope. Bueno, para poder usar el DVD y grabar, debemos tener el DVD conectado a la tele, como vemos ahora, y conectar la consola al puerto de entrada. Una vez tengamos todo esto, deberíamos encender la consola y poner el canal de la consola, y ponernos a grabar. Pero, para pasarlo al ordenador, lo tendremos que grabar a un disco. Para eso, tengo un DVD, un DVD grabable y así podré grabar vídeos todas las veces que quieran. Y luego los puedo pasar a YouTube. Donde en el ordenador los puedo convertir y pasarlos a pantalla ancha. Bueno, este vídeo estará aproximadamente en YouTube. Cuando pueda lo pasaré. Para formatear un DVD, primero tenemos que ir al menú. Nos aseguramos de que el DVD no está reproduciendo nada. Y entramos en el modo de DVD. Hace que se encienda el LED de DVD. Después de esto, tenemos que entrar en el menú de configuración del DVD. Nos aseguramos de que está vacío o que aún tiene espacio para poner. En este DVD, como sea regrabable, podemos desactivar la opción de finalizar, que es para que se pueda ver en el ordenador o en otros reproductores, o formatearlo directamente. Lo vamos a formatear. El formato DVD-VR es un tipo de formato que hace que todo el vídeo, aunque sean dos vídeos diferentes, se ajunten en un solo archivo y pesa más. Aunque es más fácil de transformar en el ordenador. Y el DVD-V es el formato toda la vida, que cuando abrimos la carpeta tenemos los archivos Bob. Entonces lo vamos a formatear en este... Bueno, de mientras tanto repaso el material que hemos usado. una televisión de tubo, la Super Nintendo, un DVD que es de 2005, que ya tiene sus añitos y con esto se puede demostrar que las cosas viejas aún sirven para casi todo, si no están rotas. La Super Nintendo es del año 92, y Stattel es del 91. Mientras que la cámara que estoy usando ahora es del 98. Es una cámara de cinta de 8 milímetros. Bueno, ahora aquí vemos que está formateado del todo. Y aquí nos pone el tiempo que tenemos. El espacio utilizado no hemos grabado nada. Y el espacio disponible pone una hora y diez minutos en XP. Esto quiere decir que tenemos una hora y diez minutos de grabación en máxima calidad. Y esta máxima calidad sería exacta es igual que lo que se ve en tele. Hay el modo SP. El modo SP. Aquí vemos los diferentes tipos. Entonces tenemos XP, que sería una buena calidad, como la que estábamos viendo en el vídeo de Battlefield 3, de un tráiler de Operación Guillotina. SP, que es como viene en la mayoría de películas. Y no se ve mal, la verdad. Ocupa la mitad que el XP, pero se ve prácticamente igual. Vale, eso sí. Si no nos queremos arriesgar, podemos poner XP. LP se ve la mitad de bien que SP. Y significa Long Play. Entonces sí que se ve un poco más cuadriculado. Como si estuviera a la mitad de resolución, aunque usa el mismo tamaño en el fichero Bob. Y EP, que quiere decir Extended Play, sería ya el cuarto de SP. Y entonces ocupa poco, pero se ve bastante mal. Eso sí, con el MPG2, que tiene el fichero DVD, no se ven muchos cuadrados cuando son objetos en movimiento. Ahora, para grabar, nos aseguramos de entrar en HDD, que sería el modo disco duro. Y poner el canal de entrada, que en este DVD sería la V3. Porque lo hemos puesto en los cables de fuera. Y entonces encenderíamos la consola. Bueno, yo cuando quiera le puedo dar al botón de Rec. Pero antes de eso, voy a preparar el super escope. Bueno, el super escope es este aparato que tenemos aquí. Bastante grande y ya lo pone en la caja. Es un fusil de francotirador prácticamente. Azúcar. Bueno, a ver. Bueno, ahora ya lo tengo todo preparado. Entonces el super escope solo funciona con teles de tubo. Ya que solo acepta 50 o extrañamente 60 Hz. Y el material con el que están hechos estas televisiones es necesario para el ojo que tiene este periférico. Bueno. La mira es así, aunque con el ojo humano se ve bastante más grande. Puedo poner ozón. Entonces se vería más o menos así. Bien. Pero es el problema este de apuntar porque es que el ojo de la cámara está un poco... Bueno. Puso el botón de disparar. Bueno. Para poderles ofrecer un vídeo mejor hecho, voy a usar mi ojo para mirar. Y vosotros lo verán sin la mira. Entonces, en este sitio, lo que tendríamos que hacer es apuntar al centro. Y luego podemos disparar a otro sitio a ver si llega. Aunque después de pasar por el DVD, no acepta muy bien la señal. Tengo que advertir de que la mayoría de DVDs retrasan la imagen. Así que a veces cuesta un poco de jugar. Ahora mismo estoy apuntando a la TD Blaster. Y una vez para aquí. Bueno, esta luz. Esta luz es del ojo de la cámara. Que detecta las luces enferrujas. Estoy disparando ahora mismo. Hacia la cámara. Y la cámara detecta las bombillas infrarrojas. Ahora vemos que hay tres aquí dentro. Y bueno, aquí está el ojo. Pero este no es prenderloce infrarroja. Bueno, esto es el lacer bracer. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien. Pero este sería el modo de... De guerra entre espacial. Y ahora mismo estoy apuntando hacia aquí. Y me dispara... Por aquí. Bueno, es una pena que no se pueda usar el DVD en este juego. Me sabe muy mal. Porque es una pasada. Vamos, que va mejor que algunos de los de hoy. Hoy en día. Bueno, ahora voy a poner a grabar el DVD. Y así aprendemos como copiarlo a disco. Bueno, para... Ya sabemos que para poner a grabar el DVD. Tenemos que apretar el botón de B. Entonces nos saldrá este mensaje. Bueno, un mensaje parecido. Vale, ahora a partir de ahora se está grabando. Voy a poner un vasilar y disparar a la pantalla. Aunque no sirva de nada. Apunto al centro. Disparo. 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 Disparo al lado. No sirve casi ya nada. Vamos a ver si ahora hay más suerte. Tampoco. Bueno. He podido con esto. Disparo. Disparo al modo patrón. No sé ni dónde está disparando. Está disparando más hacia abajo. Con esto es imposible apuntar. Ahora. Selecciono nivel. Bajo. Y entro en el... Iba a entrar en el modo puntuación pero no he podido. He entrado en el otro. Estos son los payasos. Que te van a estar dando el cuñazo durante todo el juego. A pesar de que te los cargues antes. Estoy disparando al azul. Estoy apuntando al otro. Pero como con esto no se pasa casi nada. Con esta... Después de pasar con el DVD no va a la misma frecuencia. Y entonces es más difícil. No puedo cargar ni a uno. A uno, a uno sí, a uno sí. Y por más que lo intente es muy difícil. Aunque si lo prueban con una tele buena. Podrán hacerlo. Bueno. Ahora consideremos que hemos acabado de hacer el gameplay. Entonces enfrentamos el botón de stop. Y nos saldrá este mensaje. Después de esto. Deberíamos ir al menú. Bueno. Ahora voy a reproducir el... Esto... No, no es esto. Bueno. Esto es lo que hemos grabado. Lo tenemos aquí. Y ocupa 2 minutos, 12 segundos. No pone la fecha correcta. Porque no tiene la antena. En buen estado. Y a partir de aquí. Le damos al botón de configuración. Que en este mando es el Anikei. Es un... Es un... Un Samsung. Y supongo que la mayoría de Samsung. De grabadores. Van más o menos igual. El cambio es cambiar el nombre. Protecciones para no poderlo borrar. Eso sí. Si formateas el disco sí que se puede borrar. Y copiar. Tenemos que darle a copiar para pasarlo a disco. Aquí tenemos la lista con el nombre. Y HS sería alta velocidad. Con lo que... Quizás pierde la calidad de XP. Pero podemos grabarlo para que duraría un minuto seis segundos. Pero si lo que queremos es calidad no nos interesa. Aquí en modo Rec tenemos varias opciones. Eso sí. Si el video dura mucho no puedes activar la opción de alta velocidad. Mira. Lo he puesto en XP. Y aquí te dice... Lo que tenemos. Mira. Ocupa 0,4 GB. Serían aproximadamente 140 MB. Pero como no va de 1000 a 1000. Va de 1024 a 1024. No puedo decir que sea exactamente 140. Y el total del DVD. Son 4,49 GB grabables. Que son ahora 11 minutos 12 segundos en XP. Bueno. Imaginemos que ahora quiero añadir el video de Battlefield. Entonces entraría aquí. Y lo añadiría. Voy a darle al minuto de la lista. Pero como perderíamos demasiado tiempo. Le daré a Anique. Y al darle a eliminar. Puedo quitarlo de la lista. Y ya está. Ahora vamos a empezar la grabación. No quiero realizarlo a doble velocidad Y ahora aquí también vemos la bombilla del mando Qué raro es esto Yo desde aquí Lo veo tal cual se veía Aunque con la cámara no se puede ver exactamente igual Se ve un poco peor Más que nada por la rayita Por la raya esta gris que tenemos en medio Molesta bastante No sé si sería una buena idea que los juegos de primera persona hoy en día fueran igual Sería una pasada Aquí tenemos el marcador Pone de disco duro a DVD 31%, 32%, 33% Si se detiene el doblaje Que puede pasar cuando tenemos unos cuantos años con el DVD Y se estropea un poco la lente Lo que sea Pues entonces a veces se para Entonces pulsamos cáncer Y se para Y nos pones y queremos cancelar Que sea cancelar o copia No Yo para mí que no Si se estropea el DVD Siempre puedes intentar de ir a la tienda O a la tienda de soporte técnico de esa misma marca Y ahí te lo pueden cambiar Recordemos que tenemos que poner bien los cables del vídeo Y para grabar a disco duro y copiarlo a DVD Tenemos que tener modo HDD Estoy usando un DVD recrabable Aquí tengo los botones Y el botón de rec en cosas así Debería estar encendido Está la superintenden Que se ha quedado encendida Voy a apagar Ya está Bueno aquí también tengo la caja de la NES Y no es por presumir Pues que Aquí detrás hay tanto cable que Que queda feo Bueno Ahora se ha apalado al 99% Está ahí acabado El título se ha copiado correctamente Ahora aún tenemos HDD Y podemos ir a DVD Entrar en disk menú Que sería el menú del disco En un DVD que aún no está finalizado Encontraríamos esto Entonces salgo Salgo y ahora lo voy a finalizar Que es para que se pueda abrir en el ordenador Vale La opción de De finalizar es esta Eliminar todo sería Borrar todo lo que hay dentro Sin formatear En los DVD Regalables Luego tienes la opción De no finalizar Que es para poder volver A manipular los ficheros interiores Este es el sensor de infrarrojo Que tiene un superoscope Que colección de cosas viejas Ya aún funciona Este televisor Me lo regaló un amigo mío Impresiona A pesar que ya tiene 19 añitos Y se ve tan bien Lo único que Cuando aparecen objetos brillantes De golpe y porrazo La imagen Se acerca y se aleja un poco O se deforma Pero no es preocupante Bueno Este televisor es un Philips Bueno Ahora Les voy a explicar Cómo he hecho los títulos Y todo eso Y es que la Super Nintendo Tiene el juego de Mario Paint Que viene con un ratón Entonces Estaba especializado Para que tú Ponieras Hacieras esto mismo Con el VHS Y cuando querías pasar Las películas De la cinta a la cámara Parabas la grabación Y ponías Los dibujos Del Mario Paint Entonces se ponían Introducir títulos Y cosas así Bonitas Y la verdad Es que Aunque sea una cosa poco Conocida Es Algo que va bien Y así Entre los efectos Especiales Más o menos Que he hecho en este vídeo Los he hecho Sin tocar el ordenador Bueno Entonces Una vez Se haya acabado De finalizar el disco Podríamos Introducirlo En el ordenador Y copiar Los archivos A Youtube Si son de Por ejemplo Mis vídeos De Battlefield Los quiero copiar En el formato De Formatear el DVD Y ponerlo A modo VR Para que si Me sale todo A un fichero Y lo puedo Convertir más fácilmente No tener problemas El conversor Y lo puedo poner A pantalla ancha Y después de eso Se puede ver bien Eso sí Esto es Solo una alternativa A la capturadora Es para ahorrar dinero Si queréis Grabar vídeos En HD Os compráis Un DVD Muy nuevo Que no sé Si viene Con HDMI O os compráis Una capturadora Para el ordenador Que también Va bastante bien Aunque sea Por cable de componente Más de Componente También Son capaces De poner Buenas resoluciones Y bueno Aquí se acaba Este vídeo Adiós ¡Suscríbete!